hola amigos bienvenidos una vez más a este su canal verde amor el día de hoy les quiero mostrar cómo voy a hacer la poda a una de mis suculentas porque se la voy a hacer y porque es muy importante que se la hagamos muchas veces nosotros compramos una suculenta muy hermosa y con el paso del tiempo pues está obviamente va creciendo y nosotros no realizamos una poda que pasa después bueno nosotros empezamos a ver que va creciendo y se nos va saliendo de control a veces pensamos que están etioladas que es la etiolación bueno la etiolación es cuando la suculenta se alarga buscando sol pero muchas otras veces se alarga también porque pues se quiere reproducir y hay suculentas como esta que ahorita les voy a mostrar que nada más se van creciendo hacia arriba entonces nosotros si no le hacemos una poda entonces ella va a buscar la manera de reproducirse y muchas veces se va a empezar a deformar como les voy a mostrar ahorita vean esta suculenta yo la compré es una crásula pero esta yo la compré cuando era yo creo que este pedacito o sea y vean ya creció demasiado aquí ya me está dando señales de que ella se quiere reproducir y como me las están dando bueno está sacando raíces aéreas y bueno ustedes dirían bueno no no pasa nada y así se puede quedar pero el problema luego cuando nosotros no hacemos la poda es que vean esto ya se lo arranque para que ustedes vieran aquí abajo se empiezan a secar las hojitas y ahorita con el frío nosotros al momento de regar nuestras suculentas esta esta parte que está seca puede almacenar hongos porque porque como está descompuesto esto guarda más humedad y vean acá también se ve más como está en toda la parte de abajo esa es una de las razones otra de las razones es porque como yo les digo esta venía así les voy a mostrar venía así más o menos esto en su maceta y todo entonces cuando yo empecé a ver que empezó a crecer crecer se empezó a doblar empezó a ganarle el peso porque ya estaba muy pero muy alta entonces qué es lo que hay que hacer pues hay que poderla ahorita les voy a mostrar cómo las vamos a poder de hecho me van a acompañar a hacer el trasplante y acá tengo otra que igual o sea ésta está muy bonita la roseta y todo pero si ustedes aquí alcanzan a ver ahí miren aquí ya tiene hijuelos esta a lo mejor no sé no sé bueno si se secan las hojas de hecho aquí están las que siempre están alrededor del de la roseta bebé se secan entonces pasa exactamente lo mismo ahorita con el la temporada que hace mucho frío si nosotros regamos aunque disminuyamos el riego y regamos solamente una vez al mes se va a quedar ahí la humedad en las hojas secas y en las hojas vivas entonces esto es un riesgo de que nuestra suculenta se pueda morir obviamente que tenemos que hacer es sacar nuestra planta madre y la vamos a ir separando poco a poco yo aquí ya en la vía separado un poquito para que se hiciera más rápido este vídeo y no me llevará tanto tiempo entonces obviamente cuando ustedes saben hacemos un trasplante porque pues esta maceta creo yo que ya le quedaba muy chiquita y obviamente voy a aprovechar para hacerle el trasplante vamos a revisar las raíces que estén en muy buen estado que no tengan algunos bichos o que no tengan hongo vean aquí está sana no tiene bolitas ni nada aquí tiene un hijito éste se lo vamos a quitar y lo podemos poner en una maceta pequeñita y todas esas que ya están secas se las vamos a ir quitando con cuidado esta que no está seca pero que arriba tiene una seca pues también las vamos a quitar para que las raíces que están aquí ya dejen de ser aéreas y formen parte de las raíces normales que van sobre la tierra y vean está así quedaría y así le vamos a hacer con todas algunas se van a cortar no pasa nada recuerden que las suculentas son muy fácil de reproducir aunque yo sé que muchos me van a decir que ahorita no es la temporada pero pues ella lo está pidiendo de hecho todas tienen aunque sea una pequeña raíz y con eso es más que suficiente le vamos a quitar todo esto para que desde aquí empiece a hacer más raíz así miren y vean aquí tienen muchas chiquititas vamos a ver si se las podemos quitar todas con raíz y si no pues le digo no se preocupe vean esta tiene raíz y estas podemos aprovechar para ponerlas en macetitas chiquitas para que tengamos más no sé a lo mejor se las regalamos a un amigo a una amiga la vecina y también esto de la poda es no nada más con las suculentas es con todas las plantitas porque vean esto ahorita vemos cómo arreglamos esta porque vean tiene tiene raíz hasta la parte de arriba pero bueno ahorita vemos esas las dejamos al final ah les decía no nada más es con las suculentas también con los geranios con las rosas porque por ejemplo los geranios yo he visto que pues casi nadie le hace poda y díganme si no si no han visto los geranios que no les hacen una poda de la parte de abajo y están muy altos para empezar crecen muy altos los geranios y de la parte de abajo está completamente seca y ya de la parte de arriba está bonitas las hojas pero pues muchos se empiezan a deformar se empiezan a caer las las ramitas y pues ya no nos gustan y he visto muchas pero muchas plantas de principalmente de geranios y de suculentas como talanchoes que crecen demasiado y se reproducen muy fácil y luego como que pierden ese atractivo por la cual la gente las compra y van y las abandonan en parques o las sacan afuera en la basura de hecho yo he encontrado varias suculentas en la basura entonces no hagan eso más bien procuren hacerle la poda y así también las mantienen a raya o sea no las dejan crecer como locas y pues ellas aparte se van a ver bonitas y nunca se van a querer deshacer de ellas entonces por eso es muy importante que hagamos la poda miren esto ya no nos sirve de esto nada más nos sirve esto y por ejemplo aquí tiene raíces nuevas que se ven rojitas y acá está esta raíz que ya está vieja lo que podemos hacer es con mucho cuidado de no lasimar las nuevas raíces quitar las viejas yo lo hago aquí con mi mano pero si ustedes se acomodan con unas tijeras pues también lo pueden hacer vamos a ir quitando todo esto y a lo mejor pues ahorita en esa temporada no van a desarrollarse bien bueno no bien pero no van a crecer tan rápido como estamos acostumbrados pero pues que prefieren verlas ahorita pelonas o suculentas y ya en primavera verlas en todo su esplendor o en primavera esperarse hasta la primavera y a lo mejor muchas de sus suculentas no sobreviven por lo que les decía los problemas de los hongos entonces yo les recomendaría que mejor lo hicieran ahorita yo siempre mis transplantes los hago en esta temporada bueno no mis transplantes en sí mi reproducción de suculentas de hecho ahorita les voy a mostrar otra que también ya separe todos los hits porque tenía demasiados y dejé a la planta madre solita y bueno amigos así nos vamos a seguir y ahorita lo voy a hacer fuera de cámara para que ya no se haga tan largo este vídeo y vean cómo quedaron ya todas las los hijuelos porque pues al final de cuentas estos de aquí también son hijuelos vean como va a quedar y se va a ver muchísimo más bonito eso sí un poco pelones pero más bonitos y luego en primavera en serio se ven espectaculares nuestras suculentas bueno dejen termino aquí fuera de cámara y ahorita nos vemos y la suculenta esta crásula ya está completamente limpia les digo si ustedes quieren dejar estas raíces está bien si no se las quitamos y lo que prosigue en este momento sería ya para trasplantar las esto también le va a ayudar a nuestra suculenta a que empiece a crecer otra vez derechita porque pues obviamente va a tener más espacio para que sus raíces se desarrollen y no va a estar buscando cómo reproducirse por medio de de las raíces aéreas entonces con mucho cuidado las vamos clavando al ras así le vamos haciendo con todas yo las voy a poner todas juntas porque esta se ve muy bonita cuando ya está crecida vamos a ir clavando ahí con cuidado y disculpen ya me tuve que meter porque en el jardín había mucho ruido y pues no, no me gusta yo sé que ustedes ya me dijeron que donde yo me sienta más cómoda a mí me gusta más en el jardín pero creo que es un poquito molesto que luego estén los perros, los vecinos y todo ladrando, ¿no? bueno, no los vecinos ladrando, los perros ay, qué chistosita soy, ¿verdad? y así le vamos haciendo y ahorita van a ver qué bonita se ve ya no se va a ver ahí toda desgastada y vean, a estas a estas que están con la raíz aérea en, digamos, en medio lo que yo voy a hacer es que todas estas estas de aquí abajo se las voy a quitar porque si no, como va a tener raíces a lo largo del tallo ella como su naturaleza es buscar la tierra pues se puede llegar a digamos a enchuecar y va a crecer así, acostada y nosotros queremos que crezca así estas hojitas también se las quitamos y las raíces que también están aquí se las quitamos les digo, se van a ver un poquito feas cuando nosotros hacemos la poda así como ahorita yo le hice que le di un pellizquito aquí esta va, de aquí van a salir dos como, a ver, aquí tenía una como, como esta que está aquí, vean aquí ya lleva otra, otra ramita en el mismo tronquito entonces, vean, y ya nada más con mucho cuidado las vamos a ir colocando para que ella crezca como la meña ya no hay riesgo en esta temporada de frío que con las hojas muertas o secas que estén ahí ella pueda adquirir un hongo o una plaga porque también ese es otro tema más adelante les voy a hablar sobre las plagas porque es que a veces llegan muchas de las plagas y bueno, les voy adelantando a veces que nosotros despidamos a nuestras suculentas y bueno, en sí a nuestras plantas y ya las vemos ya cuando tienen una plaga muy avanzada les voy a decir algo que es una ley o una regla, esa sí es una regla de oro y es que en la jardinería tenemos que estar al pendiente de nuestras plantas diario porque así podemos combatir una plaga muy fácil en una etapa muy temprana pero si nosotros no vamos y las vemos aunque sea una vez a la semana atrás de sus hojitas o no hacemos las podas pues también por eso muchos de los bichos son atraídos por las hojas secas otros no otros nada más les gusta molestar ya ven que tenemos una suculenta sana y ahí van y vean y todas esas chiquitas que están aquí esas abajo ya las voy a poner en una maceta individual para que se puedan desarrollar pero vean ahorita se ve muy pelona y se ve así agachadita y todo pero déjenla que que agarre fuerza y todo y van a ver que se va a poner muy bien si ustedes donde viven caen nevadas o caen heladas les recomiendo que cuando hagan esto y las mantengan en un lugar calientito ya sea dentro de su casa en una ventana donde le dé el sol o en el exterior pero a lo mejor abajo de una marquesina abajo de un arbolito donde la pueda cubrir y no le caiga directamente el hielo o la nieve vean así ahora bien vamos con la otra suculenta esta es muchísimo más fácil porque lo único que tenemos que hacer es quitar todas estas hojitas secas que están aquí vean vamos a ir quitando y si por ejemplo su hijuelo ya está de muy buen tamaño simplemente vamos a tratar de jalarlo con los hijitos más chiquitos no se los recomiendo porque pues sí esa temporada está muy fría y tal vez sí para ellos todavía necesiten el cobijo de su mamá vean esta está bien pegadita y ahí está miren y vean aquí está el claro ejemplo vean esta hojita ya estaba guardando demasiada humedad abajo de de hecho está un poco húmeda y ya tendrá yo creo como una semana que no la riego entonces por ejemplo en estos que están chiquititos pues nada más vamos a ir procurando quitarle esto también se llama poda o limpieza vean esto de hecho sí salió vean esta suculenta es una azulita y de hecho da muchos hijitos ya tengo como unos ocho hijuelos de ella de esta planta tan pequeñita pero pues esta es su característica de esta suculenta vean vamos a ir limpiando y por ejemplo este también lo vamos a tratar de jalar y si ven salió entonces le vamos a quitar todas estas hojitas que están maltratadas miren salió con todo y una pequeña raíz no sé si la alcancen a ver ahí está miren aquí está una pequeña raíz entonces aquí ya nos salió un tres y entonces sí ahí está ya la podemos dejar aquí que esté tranquilita esta hojita que también ya se está rodando y la acomodamos porque también recuerden ese es el de madre que cuando salen los hijuelos pues empiezan a deformar las las madres miren esto ya quedó y estos los pueden poner en una maceta individual o los pueden poner ahí a mí me gusta ahorita por cuestión de espacio bueno no es que me gusten pero por cuestión de espacio las estoy dejando con sus madres pero ya no es lo mismo que cuando está pegada le hacemos un huequito para que no extraña su mami esta que sí ya está un poquito más grandecita esta yo creo que sí la vamos a poner en una maceta más grandecita porque además no cabe aquí y le vamos a ir quitando de hecho si si le hacemos bien el espacio esa como salió sin raíz pues nada más la ponemos así ella solita va a ir desarrollando su raíz y esta que sí tiene raíz pues la ponemos aquí pero ya no es lo mismo a que esté pegada y deforme a su mamá así quedan las tres bebés ahí junto a su mamá o si prefieren ponerlas aparte también se vale bueno vamos a seguir y ahorita les muestro como quedaron ya todas nuestras suculentas ya quedaron muy bonitas y un último consejo recuerden revisar diario sus suculentas vean esta es la mamá de todas esas chiquitas vean esta tiene aproximadamente unos tres días que les hice bueno que los separe de su mamá y los trasplante aquí y no los he regado porque estaba haciendo demasiado frío pero yo creo ya ahorita van a van a recibir su primer riego esta vean ya no se le van a ver sus hojitas muertas por abajo y les digo con el paso del tiempo las estas hojitas bueno estas trojitos que están así caídos se van a ir levantando y se van a ver muy bonitas y esta otra vean esa también quedó muy bonita de hecho esta hasta cuando ya crezcan y todo se van a poner muy bonitas y las pueden utilizar para regalarlas de hecho esta suculenta yo he regalado muchas muchas muchos hitos de esta porque a la gente les gusta mucho como que esa forma de que se va haciendo cuadritos les encanta esta es una green pagoda esta es una azulita porque luego también me regañan que no les digo los nombres en los videos y de esta nunca he encontrado el nombre se me hace que es un híbrido de una azulita porque de hecho se parecen mucho nada más que esta nunca se le ha puesto las hojitas rositas y pues si si tienen un poco diferentes las hojas porque están muy alargadas y pues nada amigos todo por este video espero les haya gustado que les sirva la información si es así regálenme un like suscríbanse aquí abajito está el botón de suscribir activen la campanita para que no se peoran los videos y no me queda más que desearles una bonita y feliz navidad que la pasen con sus seres queridos muy bien y también estoy muy agradecida con ustedes por permitirme este año estar con ustedes de alguna u otra manera lo siento muy cerca de mi y nos estaremos viendo en el próximo video espero se la pasen muy pero muy bien nos vemos bye bye